Gracias, buenos días a través de ustedes, señores de la prensa, que les agradecemos su presencia, a todo el Perú, hermanas y hermanos. Hoy nos hemos convocado todo el Consejo de Ministros y también el Alcalde de Lleva Metropolitana para poder hacer un análisis de esta presencia del ciclón Yacu en nuestro territorio nacional. Ahora, debo de informar de que se han declarado 400 distritos en emergencia por impacto, justamente por el tema del transcurso del ciclón Yacu por nuestro territorio nacional. También estamos viendo de que el trabajo del programa de la Oficina de Reconstrucción con cambio, esta tiene que hacerse una reingeniería, porque desde el 2017 que se ha creado para poder darle solución real y efectiva al problema, cada vez que tenemos esta situación de lluvias excesivas, no se ha dado la solución real. Se han empezado a reconstruir efectivamente hospitales, colegios y demás situaciones afectadas, pues el problema de fondo no se le ha dado la solución. Es por ello necesario que esta Oficina de Reconstrucción con Cambio se tenga que hacer toda una reingeniería y que se encargue a dar la solución al problema de fondo, como por ejemplo el tema del río Piura, el tema del río La Leche, el río Rima, en fin, las demás cuencas por donde siempre van a afectar el ingreso de estas lluvias crecidas. Y esta Reconstrucción con Cambio tiene que tener una mirada nacional. Igualmente, la forma de atender la pobreza en el país y esta visita del ciclón Yaku nos hace mirar que la pobreza monetaria es un punto del iceberg. Lo que tenemos que mirar en el país y de manera urgente es la mirada a la pobreza multidimensional. ¿Qué significa eso? Es darle calidad de vida a las personas más vulnerables. Es decir, en el corto plazo, en el corto plazo, otorgarles agua, desagüe, pistas, veredas, mejorar la situación de las puertas médicas, de los centros escolares, la conectividad, darles mejores espacios laborales. Solo así podremos decir que estamos aportando la pobreza en el país. Lo otro, la tensión monetaria que se hace a través de los programas sociales del MIRIS o a través de bonos agrarios, es solamente a la punta del iceberg, como digo. Este gobierno, con las autoridades locales y regionales y el sector privado, nos tenemos que poner a trabajar arduamente en ese trabajo articular y solucionar esa pobreza multidimensional. Solo así podemos decir, señores ministros, señores alcaldes, señores gobernadores, solo así podemos decir que estamos trabajando de la mano y en favor de la población vulnerable. De lo contrario, estaremos administrando lo que pobremente hemos encontrado como respuesta de estos 30 años de olvido y no queremos administrar la pobreza de gestión que hemos encontrado. Como consecuencia del paso del ciclón Iacu, hemos visitado ayer Tumbes, Piura, La Mayeque y La Libertad. Hemos visto la situación terrible que se ha presentado allá. Pero no por eso vamos a dejar de visitar. Mañana estaremos en Cajamarca, en Ancas, y seguiremos visitando cada región afectada. Pero reitero, el Perú en generalidad está obligada. Si bien es cierto que este ciclón Iacu nos pone en alerta, así en alerta está todo el país y nos comprometemos con cada una de las regiones, sobre todo ahí donde tenemos mayor incidencia de la pobreza, a través de Punche, Perú. Estamos llegando ya a varias regiones y estaremos llegando a todas las regiones con Punche, Perú, para reactivar esto que estamos diciendo, la pobreza multidimensional. Pero a través de la visita del ciclón Iacu, estamos llegando de manera urgente y llevando ayuda humanitaria y maquinaria a estas regiones afectadas. Y reitero, mañana estaremos en Ancash, Cajamarca y así sucesivamente. Igual quiero anunciar que a consecuencia de la afectación que hayan sufrido algunos centros educativos o por seguridad de los alumnos, las clases desde Tundes a Ica y el Callao se suspenderán solo en estas regiones por una semana. Al resto del país las clases empiezan el día de mañana. Desde acá, yo quiero saludar a los maestros, a los docentes, que tienen la alta responsabilidad de educar a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. En las manos de ustedes está el atender esta situación tan importante como es la educación de nuestra población peruana. Así estaremos forjando seguramente con esta nueva generación de estudiantes un Perú distinto, un Perú más educado, un Perú que tenga mejores profesionales y que ellos puedan servir a nuestro país. También debo de anunciar que las familias que resulten damnificadas y hayan perdido la totalidad de sus viviendas serán atendidas con un bono de 500 soles mensuales durante dos años o hasta que podamos recuperar sus viviendas perdedas. En esto nos tendrán que ayudar en esta focalización y posteriormente también fiscalización de parte de nosotros, los gobiernos locales, regionales y nosotros estaremos allí acompañando a las familias damnificadas. La alimentación escolar a través del programa Jaluarma está totalmente garantizada para todo el año escolar. Igualmente a las familias damnificadas ya han sido trasladadas con su anticipación cuatro toneladas de medicamentos, los cuales ya están en cada una de las regiones. Igualmente ya se han transferido 16 millones para la atención del dengue y esta conforme el protocolo sanitario se estará haciendo efectiva la fumigación. También estamos generando el seguro agrario para aquellas hermanas, hermanos que hayan perdido sus embrios, también tendrán un seguro de 800 soles mensuales. Quiero finalmente agradecer el apoyo del sector privado de la ONU, quienes se ponen la camiseta, la blanquirroja de nuestra querida patria y está junto con el gobierno central apoyando a través del INDECI y estaremos llegando con este apoyo a todas nuestras hermanas y hermanos afectados por ese paso del ciclón IACU en nuestro país. La alerta de un indés y nos dice que es de naranja roja. No es una broma, queridas hermanas, queridos hermanos, no estamos inventando esta situación de la tragedia del paso del IACU. Ayer hemos estado en el norte y es triste lo que está pasando allá, sobre todo en la zona de Morrope. Familias aisladas, estamos enviando helicópteros para poderlos sacar de las zonas y llevarlos a buen mercado. Cuando estamos acá todo el ejecutivo y las autoridades, ¿por qué nos ponemos de pie para dar respuesta inmediata a la situación presentada? Pero así como el ciclón IACU nos pone en alerta, señores autoridades locales, regionales, Consejo de Ministros y demás organizaciones sociales a nivel nacional, el país nos necesita a todos estar alertas en ese diálogo de paz, en ese encontrarnos en un abrazo hermanado. Creo que no hay tiempo para otro tipo de espacios, solo nos tenemos que unir, tenemos que unir al Perú en un solo corazón. Muchas gracias. Doy pase al Premier para que a su vez él pueda dar pase a los demás ministros que van a hacer uso de la palabra y obviamente al alcalde de nuestro colectivo. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias señora Presidenta, quería comunicar que hoy día la señora Presidenta de la República...